Ahí se está acercando la locomotora famosa restaurada por la Asociación Uruguaya de Amigos del Riel que es todo un colectivo fanático de los trenes entre ellos, el amigo que nos vamos a encontrar ahora, Rodolfo Fontela el maquinista naval viene embanderada la locomotora embanderada del Uruguay y embanderada de la Asociación Uruguaya de Amigos del Riel lo responsable de todo esto Fide ¿Vos sabés cuál es la sigla? ¿Cómo se llamaba Peñarol antes? Sí, sí, el CURC Peñarol CURC, ¿por? El CURC Y eran las siglas en inglés ¿La sigla cuál es? Las siglas en inglés De... A ver, ahora me agarré Cricket Central Uruguayan Railway Exactamente Uruguayan Railway Son las siglas en inglés vinculadas a el tren inglés, no obviamente Bueno, y todo eso nace a partir de esta historia Venga, a ver si Fer me acompaña y podemos conocer de adentro cómo funciona la locomotora que eso es lo más curioso de todo Miren lo que es la rueda, ¿no? Chan, 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 chan Y cuidado porque ahí está cayendo ¿Fue LOL? Agua de la caldera ¡Oh! Está caliente Está un poquito caliente, ¿no? Avísame cuando pueda pasar, ¿eh? Esto es en vivo ¿Cómo anda LOL? ¿Vamos? Bien Por suerte que me vine con bota Vamos de a poquito Porque realmente vale la pena Es imperdible esto que les voy a mostrar Que de hecho ni siquiera sé si tienen acceso aquí Los pasajeros que se sumen al paseo A ver Chan, chan, chan Fer Esto es televisión, ¿verdad? Se va a mover un poco la cámara Pero justamente estamos en vivo en el momento subiendo A la locomotora Es como si estuviera subiendo yo La locomotora está como Pachisco, me parece ¿Por qué? Está como nerviosa, ¿no? Pachisco está como la locomotora Aguando humo Perfecto ¿Cómo anda LOL? Mira que viene, ojo Quiero que mostrarles brevemente Cómo que funciona esta máquina maravillosa Este monstruo prehistórico Este monstruo prehistórico Que llega a 100 kilómetros por hora Y en realidad con un mecanismo del siglo XIX Muy simple, muy simple Es una clásica caldera de vapor Que acumula energía mediante vapor ¿Podemos mostrarlo? Sí, pero ahora está apagada ¿No está el fuego? No, ahora el fuego no está Lo apague para que no haga ruido Si no te iba a atropellar la muestra Bien, igual podemos mostrar ahí Sí, sí No vamos a ver nada, pero igual Ahí adentro es lo que se enciende La llama, ¿no? Exacto, es el hogar Ahí se genera la combustión Por medio de ese calor Se genera el vapor en la caldera Bien ¿Y no es una cárcel? Estos son los controles de nivel Los tubos de nivel de caldera Este es el freno del tren Este es el freno de la máquina Este es el regulador de vapor Cuya apertura permite precisamente Que las ruedas empiezan a traccionar Y todas esas válvulas que hay allá Son las que manejan el fuego El combustible El vapor de pulverización Todo eso Lo que hablábamos hoy Que nos llamó mucho la atención Porque por supuesto no entendemos De este rubro y de estos mecanismos Es, miren Acá está la famosa arena ¿Qué sirve para qué? Es arena para limpiar los tubos de la caldera Cuando están sucios Que acumula mucho gin Empeora la transferencia de calor a la... Pero muchas veces está en marcha Claro, a veces está en marcha Con la máquina caminando a toda potencia Entonces la arena es como una ráfaga Pasa por los tubos y limpia Los desalimpitos Bueno, esto digamos que es toda la parte técnica, ¿no? Pero los paseos Me dicen que son divertidísimos Que ya están agotados Muchas de las, por ejemplo Los viajes de hoy están agotados Creo que sí, seguramente Los paseos son sencillos En dos frecuencias diarias A las 13 y a las 16 y 10 A Peñarol Al museo Estación Peñarol Con una recorrida interna Por los talleres del ferrocarril Del viejo ferrocarril Un paseo por el barrio Por la casa de los jefes De los obreros Y concluye todo eso Con un espectáculo para niños De unos payasos Que lo disfrutan más grande Que los chicos todavía Me decía que incluso En el trayecto La gente va bailando Se arma una movida divertida Tenemos un compañero Que también está solicitando Un puesto de payaso Y agita todo muy bien Y ahora no estamos Estamos viendo la locomotora No estamos viendo los vagones Pero los vagones también están Totalmente renovados Acondicionados Absolutamente reciclados Restaurados Tienen aire acondicionado Pero como en la época, ¿no? Claro, sí, sí No se perdió nada De la originalidad del vagón Se le hicieron adaptaciones De acuerdo a los estándares Que te disigen Los pasajeros que vienen Con los cruceros Que hay que ponerse aire acondicionado Todo ese tipo de cosas Me decía que aquí Donde se da vuelta Porque para ir terminando Para ir cerrando Donde se da Donde cambia de dirección La locomotora Se llama mesa giratoria Acá entra la máquina Y se le invierte el sentido de giro Para encabezar los trenes ¿Saben que el sentido de giro De la máquina Se invierte a mano? ¿Verdad? Sí, sí Y se empuja La locomotora Se pone bien en el medio De la giratoria Que la misma quede en balance Y no es tanto el esfuerzo Que hay que hacer Vamos a bajarnos Y mientras nos despedimos Por ahí podemos mostrar Un poquito más o menos No dar la vuelta entera Pero sí más o menos ¿Cómo se da vuelta? Sí La tengo que posicionar En el medio ¿Pero demora mucho? No, un segundo Un segundo, hasta un segundo Me bancan Bueno A ver cómo es esto Logística, logística Perroviaria ¿Qué hacemos? Ahora marcha atrás Tiene que bajar Marcha atrás Fer Estoy poniendo en riesgo La vía Qué lindo momento Nuestro camarógrafo El bajito Lindo momento para el cámara Es que vale la pena Bajar marcha atrás Que es lo que no va a poder hacer Martín Pacheco No va a marcha atrás No va a poder hacer Pero por favor Nunca Pero nos tenemos que bajar Nunca, reírse jamás Solamente para tomar Un poco de punch Bien Mira qué lindas las botas Es que tú Fer Chan, chan ¿Viste? Divinas Marcha atrás Ah, hay que darse vuelta Para bajar Esto es una cuestión De protocolo Protocolo ferroviario Hay que darse vuelta Chan, chan, chan Bien Bien No, es que este lugar Es impresionante Realmente Te sentís En un viaje al pasado Muy bien Y además Testimonio viviente De la revolución industrial Lo que tenemos A nuestro lado Ojo el vapor Oh, oh, oh Miren lo que es ese bicho Llega a 100 kilómetros por hora Y Y Y Y los vagones Alcanza O sea, 400 toneladas Tiene capacidad para aguantar Qué bárbaro 400 toneladas Y tendrá polenta ese bichito, ¿no? Está impecable ¿Cómo? Solo esta gente Fanática Que hace esas cosas Con amor Y dedicación Y a pesar de los pesares Porque no creo que tengan Tanto, tanto, tanto apoyo Logra Este tipo de propuestas Ok, se viene la maniobra Bueno, ahí lo están acomodando ¿Qué? Se viene la maniobra Ahí lo están acomodando Y ahora van a ver Como manualmente Se da vuelta la locomotora Para arrancar para el otro lado Es brutal Miren Y ni siquiera es que hay Ya que hacer tanta fuerza Ahí nomás Esto es un trabajo Como en los viejos tiempos Despacito Sereno Tranquilo No podemos apurar Porque el apuro Es del siglo XXI No del 1900 Ahí va ¿Ven? Y así A mano Chao ¿Se dan cuenta? Por eso se llama Mesa giratoria Muy bien A mano Dan vuelta La locomotora Para arrancar Para el otro lado Un buen sistema Impresionante Sí, qué revelación No tienes ni idea Está bueno Está bueno, ¿no? Por eso le decía Banken, banken, banken Porque vale la pena Bueno, ya saben Entonces En ReuTS A 130 pesos Pueden obtener los boletos Y si presentan los boletos En la criolla del Prado Entran gratis Así que paseo doble Para esta semana de turismo De Semana Santa Para disfrutar en familia Viajando al pasado En Uruguay Muy bien